Las auroras son el resultado de la interacción de la radiación del sol con el campo magnético de la tierra. Las partículas cargadas del sol son atrapadas y dirigidas hacia los polos, donde chocan con partículas de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera terrestre. Cuando esto sucede se libera energía en forma de luz lo que conocemos como auroras. Las auroras se producen en la ionósfera y pueden ser de dos tipos dependiendo del lugar de la tierra donde se originen. Las auroras boreales son aquellas que se forman en el polo norte y las auroras australes son aquellas que se forman en el polo sur. Interesante ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.